2009 fue el año en el cual abrí este canal de youtube pero no fue hasta 2011 cuando empecé a subir vídeos todo empezó en casa de mis padres, en mi cuarto toda la vida Ey, Yolapeña, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en mi habitación Ey, Yolapeña, ¿qué tal estáis? Aquí estoy en mi habitación Bueno, pues aquí estamos jugando a... No estamos jugando a nada, estamos aquí en mi habitación Ey, Yolapeña, ¿qué tal estáis? No me mires así, eh, pato Y tampoco te tienes en un tos, hombre, siempre estás igual Eres un guarro, tío Desde ese momento ya estaba con la que es mi señora y madre de mi bebesote Y claro, nos vinimos a vivir juntos en 2015 Aquí, en este lugarcito De hecho, me acuerdo cómo era el eco De no tener nada de eco a tener bastante al principio Una locura El momento que muchos estabais esperando Pues hola, hola a todos, hola a todos Yo, desde luego, que no iba a despedirme del año Sin despedirme de vosotros 7 años y medio aquí Más de 15.000 horas en estas 4 paredes Y fuera de ellas también Hemos hecho un montón de cosas Hemos jugado VR Hemos cocinado Hemos montado el oro de Navidad En esta casa Esta habitación con el tiempo ha ido cambiando Ha cambiado de estantería Ha cambiado de postres De iluminación Y siempre he intentado que tenga su encanto Porque es un lugar donde paso mucho tiempo Y es mi rincón de crear De pensar Y eso es importante, la verdad Di algo en japonés Di buenos días Buenos días Pero bueno Hay que dejar paso a las cosas nuevas Así que a las cosas antiguas Tienen que dejar su lugar Entonces Como forma parte de mi vida Esto es imposible Que yo no me despida de él Somos personas Vamos cambiando El tiempo pasa La familia crece Y con ello Uno se ha obligado A hacer cambios grandes Porque aquí 6 metros cuadrados y medio No dan para más Así que chicos Yo os presento El nuevo setrap Del canal He pasado de 6 metros cuadrados A 50 Todo esto que veis Bueno, está borroso Es para que no haya eco Es una locura Venid conmigo A ver Se me va a escuchar Con muchísimo eco Porque ya he pasado Del micrófono del PC Al micrófono de la cámara Con lo cual Hay bastante cambio Esto es lo que hay Detrás de las cámaras Hay mucho más espacio Pero está en fase beta Porque es que El suelo No es este En realidad Va a haber uno más adelante Que será como una imitación de madera Pero de momento Es lo que tengo Chan, chan Chan, chan Chan, chan Esto está vacío Horrible Fíjate Lo de la caja de la play Un montón de cosas Está en fase alfa La intención de esto Es que sea todo diáfano Este acondicionado acústicamente Desde una esquina a la otra Y que sea una zona de trabajo Que cuando vengan mis amigos Sea una zona de ocio Que tenga una mesa de ping pong Que pueda hacer incluso deporte O sea Tengo aquí Mucho espacio Tanto que es que no sé Ni cómo llenarlo O sea Una barbaridad Os voy a hacer un poco el tour Esta os puede sonar Porque es la santería De mi casa anterior Y he traído todo Pero todo, todo, todo Tanto cosas de aquí Como de casa de mis padres Esta santería es la que yo tengo Desde que empecé en Youtube La he modificado un poquito Para dejar este huequecito Y aquí acumular muchas figuras Que he ido pillando con el tiempo Por ejemplo Todas estas Las estoy estrenando ahora Pero es que tengo las figuras Desde hace mucho tiempo Años Esta está guapísima Esta está tremenda, tío Esta, esta figura Está tremenda, tío Fue de verla Y bueno Esta de Kenshin Es uno de mis animes favoritos Y esta es del 30 aniversario de Sonic Esta es súper limitada Del Sonic guapo, eh No del Sonic Frontiers Y todo eso, no ¿Sabéis ya? Seguiré de Lu El esito más bonito De todo Minecraft Por supuesto Siempre viene conmigo Mickey Mouse En este caso Tenía un lienzo Pillado de hace mucho tiempo Ahí de madera Y esto viene conmigo Bueno Eren Mikasa Y Levi Otramatone por supuesto Mi Doraemon Es que tengo de todo O sea, está todo desperdigado O sea, cualquier Esta está llena de cosas mías Desde que empecé en Youtube Esta Play para mí es súper especial Es una Playstation 4 Edición del 20 aniversario Con los colores de la Playstation 1 Eh, la conseguí en una subasta Oficial de Playstation Y aquí está La tengo ahí guardada Con mucho cariño Señores Estas zapatillas Son exclusivísimas Podéis conseguirlas Con un rascas Y compréis un menú y postre En un KFC Solamente hay 20 pares En todos los KFC De Andalucía y Levante De hecho lo he puesto aquí Pues para que se vea En el setup Pero tengo un soporte Para que se ponga a dar vueltas Mi stand de Mega Drive Aquí tengo muchísimos juegos Que me han acompañado Desde que yo era pequeño Eh, buah Lo tengo que ordenar todo De hecho me gustaría Una estantería con Con todo esto bien puesto Cosas de Nintendo Switch Esta edición de Super Mario Cosas de Nintendo Mega Drive Mini Otra Switch Los mejores Pokémon de la historia El azul sobre todo El número 1 Azul y rojo El plata y oro Para mi los mejores Esta edición especial Pikachu también Que me lo gocé Muchísimo Los mejores Final Fantasy de la historia El 7 y el 9 Mi stand de Youtube Tengo la placa del millón Pero es super grande Y a ver donde la coloco Y esto es un libro especial Donde aquí están Toda la gente No sé si se ve muy bien Todas las letras Donde están los canales Que consiguieron En la placa del millón Y esto fue en 2015 Y ahí estoy yo Epa Hay un montón de cosas Estas dos figuras Son la BlizzCon de 2019 Son exclusivas Y no se pueden comprar En ningún sitio Aquí un montón De ediciones especiales Un montón de ediciones De coleccionista Que tengo ahí Acumuladas con el tiempo Que me han ido acompañando Cosas de Japón Por un tubo Libros Libros De videojuegos El Totoro Que me acompaña Figuras Más figuras Este osito Que me hicieron Una suscriptora Con mucho cariño Señor Moon Mis llaves Lápices Este lapicero Me acompaña Desde que yo era Vaya un criajo Y siempre viene conmigo Este letero Que me regaló Mi profesora de Japón Que me acompaña también Más figuras Goku el niño Kirilín Este es uno de los regalos Que me regalaron en México Una taza calavera De Fernanda Mercas Fernanda Si estás por aquí Déjame un comentario Muchísimas gracias De verdad Termo de Twitch Y discos Que no sé por qué Naices tengo discos Sinceramente Es que no voy a usar Periféricos Periféricos Este mando Dios mío Qué cariño le tengo Edición conocida de Diablo La blogopedia de Minecraft Esto es un libro Que es hexagonal Toda la serie azul De cómics de Dragon Ball Que estuve comprando Cada semana Cuando era pequeño En los kioscos Una barbaridad Aquí tengo unos cuantos tomos De Doraemon también Juegos de mesa Un montonazo de ellos Y tengo muchos más Y ya está De momento eso es todo Vale vamos al PC Que a mucha gente le interesa Vamos a ver Lo primero de todo Esto que es lo que más ha cambiado Pues la mesa en sí Aunque parezca que es pequeña Por la dimensión de la habitación Es una mesa Elevable Esto me cambia Y me ayuda muchísimo Esta mesa es de Flexispot Una marca Pionera En las mesas elevables Esto sube Y se pone la altura Que tú hayas ajustado Esta mesa Aguanta 125 kilazos Yo por ejemplo Lo he ajustado A 108 Que es justo para mí La altura idónea Para yo estar de pie Y estar aquí Grabando Y editando Como un campeón Ahora mismo está elevada Y es una pasada He intentado ocultar Todos los cables Que he podido Algunos con otros se ve Pero bueno Esto me mola Porque los chicos de Flexispot Me han enviado la mesa Con esto que yo llamo La cola del alien Porque aquí yo meto Todos los cables Y como tengo tantos Y como quiero redistribuirlos bien Pues he dejado unos cuantos por ahí Pero bueno Lo bueno es que Lo importante es esto Que esté esto despejado Que no tengas de cables Y que lo tengas bien gestionado Lo único que cambia Es la mesa Que es de Flexispot Que es una mesa E7 Con la madera de bambú Está súper bien Súper resistente Y la nueva joya De la corona del gato El Stintech Plus Esto me acaban de mirar Y es una barbaridad No he tenido tiempo De configurarlo Prácticamente Pero estoy encantado Con lo poco que he configurado Esta barra si deslizas Cambia los perfiles Yo de momento tengo uno Aquí tengo para monitorear Tanto la CPU como la GPU Que siempre me gusta monitorearla Reloj Gestión de focos Aquí gestión de audio Que me parece una pasada Para los diales Y lo que quiero yo Es configurarlo para editar vídeo El Plus es una pasada Yo tengo que todavía Dominarlo porque es que Hay un montón de usos Y a mí lo que me interesa Sobre todo es El uso de los diales Para editar vídeo O sea que ojito La mesa de mezclas Uso ahora mismo esta Porque así tengo Contrado también El PC secundario Que como sabéis Tengo dos PCs En esta torre El PC de juego Que está allá abajo Y el PC de trabajo Que está allá arriba Con sus respectivas Reficaciones líquidas Es una Corsair 1000D Una torre que me lleva Acompañando tres años Y que sepáis Que toda su instalación La hice Con el equipo de Corsair Tenéis un vídeo en la descripción Si queréis verlo En cuanto a distribución Con respecto a la anterior casa No ha cambiado mucho O sea Yo he estado muchos años Dedicándole a la distribución De mi trabajo A los periféricos Es lo que yo más uso Y ahora mismo es esto Lo que yo más estoy utilizando Estoy utilizando dos monitores De 27 de Asus Que me llevan acompañando Muchos años Y el Corsair Cneon Que es un pedazo de monitor De 32 pulgadas Y es una pasada Porque llega a 165 Hz Para el IPS Como los otros dos Y estoy encantado Con los tres Sinceramente Otro objetivo De la cámara Que lo uso Para cuando estén A la calle Y demás Un Mickey Que tengo yo ahí En edición especial Que me gusta Me gusta Mickey Ya sabéis chicos El micrófono del gato El WaveDX Estoy súper sorprendido Con el WaveDX Porque se escucha Exactamente igual Que el Shure Va yendo tres veces menos Es una pasada Sinceramente Lo tenéis enlace En la descripción Por si queréis saber Más de él Aquí tengo tres WavePanels del gato Con esto ya Aunque no lo parezca Suficiente Para el WaveDX El croma Que por supuesto A mí me acompaña Pero ya tengo espacio De sobra Para poderlo dejar Un rincóncito Y ya está Eso es todo Y ahora sí Toca despedirse De la anterior setup Lo de la mesa elevable Es una barbaridad Te cambia el juego Completamente Está súper bien Por el tema del cuello La espalda Si te cansas Si te duele el culo Estás sentado Que sepáis Que podéis levantaros Estoy aquí súper bien De hecho Estos días he estado Más tiempo de pie Que sentado Y súper cómodo Sinceramente Pensaba que era una tontería Pero poca broma Me parece Bastante guapo El hecho de que No esté siempre En el ordenador Sentado Es súper bueno Para la espalda De hecho Sinceramente Era lo que me faltaba Porque un consejo Si os digo Los monitores Si podéis estar derechos Mientras estáis sentados Que lo tengáis A la altura De vuestra vista Porque así No estáis así Como cuasimodo ¿Sabes? Mirando hacia abajo O hacia arriba Sino que El punto central del monitor Intentad que esté En vuestro centro De la vista ¿Me entendéis? Es una inmersión de futuro Si os interesa esto Tenéis en la página De Flexispot Que son los chicos Que me han dado esta mesa Que ahora por cierto Para el Black Friday Tenéis tanto esta mesa La de 7 Como otros más productos Con descuentazos Tenéis los enlaces En la descripción Sinceramente Lo que yo quería Era despedirme De mi anterior setup De mi anterior lugar Donde he pasado Muchísimas horas Donde han pasado cosas Muy buenas Hasta con gente increíble Y donde me han ocurrido Cosas preciosas En el lugar donde yo Pues he convivido Con mi señora esposa Actualmente Que sabéis que Desde hace muchos años Era mi pareja Y ahora pues mira Tenemos bebesote Y tenemos una vida Mucho más afianzada Y oficial Así que necesitamos De un lugar Completamente nuevo Y más espacioso Y bueno Este es mi riconcito Que sepáis que Esto está completamente En fase alfa Esto iremos cambiándolo Con el tiempo Tengo muchos proyectos En esto Así que Despacito Y con buena letra Que esto va a ir mejorando ¿Vale? Este es el motivo Número uno De por qué Ha habido mucha inactividad Por mi parte En mis redes Ya ha llegado su fin Y ya por fin Ya estoy tranquilo De que Pueda trabajar En condiciones De verdad Muchísimas gracias Porque esto también Es para vosotros Para que también Compartamos todos estos juntos Y bueno Espero que os detengáis Con todas las cosas Que tengo Por aquí